...aquí parte de desarrollo urbano y estuvieron tratando justamente, dándonos el reporte de la comisión que se llevó a cabo ya hace 15 días, en la cual, bueno, se les solicitaba cuál era el procedimiento que estaban realizando ellos para poder multar a aquellas personas o a aquellos negocios o empresas que no están acatando justamente, retirar la infraestructura que tienen ellos al desuso. Les preguntaba ahorita cuál era el procedimiento, ya ellos nos decían que era una primera notificación y luego una segunda notificación y si no atendían a esta, se procedía ya con la multa. Ellos nos decían que el día de mañana van a tener exactamente una reunión para ver cuál va a ser ya el procedimiento ejecutorio de la misma para que puedan estar multando, antes que nada, a las empresas que no están acatando las notificaciones para el retiro de esta infraestructura y posteriormente, si no hacen caso ni con la multa, entonces proceder con el retiro a través de servicios públicos municipales de la dependencia de limpia, en el cual, pues ellos van a hacer ese retiro porque el desarrollo urbano no tiene el mobiliario necesario para poderlo realizar y que hagan el retiro con el cobro justamente al propietario de la empresa o a la misma empresa que no esté acatando estas disposiciones.